de lleno a esto. López Obrador, el falso mesías de México, un peligro para la democracia, Elisa, dice The Economist. Bueno, ¿qué puedo decirte? No se puede dejar de evocar aquella también famosa portada en su momento de Letras Libres que hablaba del mesías tropical y que nos remite a esto que estamos recordando, tanto Manuel como yo, hicimos mención de que, bueno, esto que vemos, esa animadversión que se expresa en estos discursos de odio que vemos hace rato y en estos otros discursos más elaborados que se difunden a partir de los medios afines o que son las serías de las élites, tanto internacional como nacional, pues eso, ¿no? Es la continuación de ese discurso elaborado para desprestigiar al presidente y que, bueno, tiene muchísima, hay mucha tela de dónde cortar con respecto a este número de The Economist. Yo lo que me gustaría resaltar es que, bueno, además de que fue muy buena la respuesta que dio hace rato el canciller, Marcelo Ebrard, me parece que la respuesta que le dio al editorial de The Economist fue muy buena porque menciona una cosa que es, creo, muy relevante, muy relevante, que es al final, le dice cómo las élites no están entendiendo lo que está pasando, el profundo proceso de transformación que está atravesando México y tampoco están entendiendo el sentir popular en este país. Decir que se debe de frenar al falso mesías refleja muchísimo lo que conciben los personeros de estas élites y las élites mismas que ven con un profundo desprecio la voluntad popular, porque es rebajar la, digamos, rebajar todo el proceso que implicó la llegada de López Obrador, que fue con una votación abrumadora, con una participación muy alta, si no es que la más alta, no recuerdo la información exacta, pero lo que voy con esto es decir que el pueblo mexicano y que la voluntad popular de los mexicanos está fincada en un mesías, ¿no? Es tanto como rebajarnos a personas que no podemos decidir de manera racional, que no tenemos, digamos, una decisión informada, fundamentada y que nuestra voluntad está mediada, ¿no? Por, digamos, estas falsas creencias, ¿no? Como si fuéramos adoradores de ídolos o algo así. Entonces, esa parte al final expresa, pues, un corte ahí clasista y yo diría que también, aunque no sea explícito, de lo que creen y de cómo siguen sin entender, ¿no? They don't get it that they don't get it, así apelando a sus propios términos, no entienden que no entienden el proceso profundo de transformación que está atravesando este país. La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas. Vaya periodicazo en la respuesta de Marcelo Ebrard a The Economist, Manuel, con esto del falso mesías de México. ¿Hace bien el gobierno de México en responder a la revista británica? Yo creo que estuvo bien que fijaran postura a partir de eso, y más porque en la carta Marcelo Ebrard menciona que recientemente recibió a un periodista de The Economist precisamente para conocer estas posturas y que, pues, prácticamente no menciona absolutamente nada de la postura del gobierno o de lo que conversaron, ¿no? Entonces yo creo que sí era necesaria y válida una aclaración, pero también yo creo que no hay que confundirnos, porque a The Economist no le interesa entender el contexto mexicano. O sea, no hay una intención de comprender la realidad mexicana, no es un análisis serio, es más bien propaganda, no es casualidad que hayan sacado esta portada a dos semanas de las elecciones. De Economist, recordemos, pues, a final de cuentas qué intereses persigue The Economist, entre otros, pues, es un medio propiedad de la banca Rothschild, una de las familias de banqueros más poderosa del mundo. Yo siempre menciono que la lista Forbes de los millonarios del mundo, pues, es la versión comercial, porque hay otras familias de multimillonarios como los Rothschild, los Rockefeller, y otras familias que a lo mejor no son tan populares, que, pues, dominan buena parte de la banca internacional, de Wall Street, y que a final de cuentas, pues, obedece a los intereses de estos grupos, grandes grupos de inversionistas que controlan buena parte del sector financiero global. Entonces, a final de cuentas, a este sector y revistas como The Economist, que son su brazo propagandístico, les molesta mucho los gobiernos nacionalistas que no se apegan a su agenda globalista financierista con la cual pueden hacer negocios. Entonces, todos los gobiernos donde no se aplican sus caprichos al pie de la letra, donde los gobiernos no adquieren más deuda con la banca internacional, por ejemplo, pues, son repudiados por estos sectores, y lo tratan de disfrazar con retórica política en nombre de la democracia, como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no?, cuando realmente, pues, es una postura colonialista, evidentemente imperialista, que están evidenciando la forma en que funcionan estos medios y estos intereses, y que no es casualidad, como lo mencionaba Elisa, pues, de que están replicando prácticamente el discurso de Krause, ¿no?, que es el mismo discurso a favor de las oligarquías, a favor de los millonarios del mundo, y que les molesta mucho cuando hay un gobierno que gobierna para los pobres. O sea, es increíble cómo se pueden lanzar encima de esa manera tan descarada y abierta, al mismo tiempo que, por ejemplo, The Economist hablaba sobre el surgimiento de México un poco antes de que entrara Enrique Peña Nieto al poder, cuando aquí, pues, claramente varios advertíamos el desastre que implicaba la llegada de Peña Nieto y los Golden Boys al poder, como efectivamente sucedió. Entonces, realmente no hay un intento por entender la realidad mexicana, sino que hay un intento por incidir políticamente en la realidad mexicana, y yo creo que este rollo del populismo ha sido como una banderita que se han agarrado estos sectores y precisamente, ¿y por qué ese afán en contra de los líderes populares? Pues es que, a final de cuentas, en regiones como América Latina, los líderes populares han demostrado ser un mecanismo muy efectivo para romper la hegemonía de las oligarquías que históricamente han dominado en América Latina, el carisma de estos líderes populares con arraigo entre las masas, entre la gente, es algo que las estructuras financieristas de los millonarios del mundo, de los inversionistas que tienen intereses extractivistas y de saqueo en países que perciben como si fueran de su posesión o de sus colonias, pues no han podido contrarrestar. O sea, cada vez que sale un líder carismático con arraigo popular, lo tilda de populista para tratar de cortarle el paso, debido precisamente a que se ha demostrado la efectividad que han tenido estos líderes para romper el cerco que se ha impuesto, la estructura que se ha puesto históricamente para mantener a las élites y a las oligarquías, que son muy afines a los intereses de Europa y Estados Unidos paralógicamente. Elisa... Elisa...